Juego, ¿estás listo para jugar? Hecho por TGN Vamos, ayúdame y puntúa la aplicación Hola, hoy voy a jugar el juego de Fernanfloo Que él es uno de mis jugadores favoritos Y a ver, porque comencé ayer y no jugo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma la cara! ¡Kupej! ¡Nadie me detendrá! ¡No! ¡No! ¡Ferda en el fail! ¡Nuevo récord! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un mundo firme! ¡Ajúdame, Curly! ¡Perdan el fe! Esta es la última... ¡Ajúdame! ¿Dónde está la piscina? perdon el fe hasta luego chicos